La Corte Federal Internacional Y naturalmente todo lo que tiene que ver con esa humanidad Dentro de esa situación pareciera que es lo que vimos hoy en la prensa El país de España recoge ayer y hoy un trabajo sobre la posibilidad de que Venezuela Se ha llevado a la Corte Federal Internacional Ya hay jefes de Estado que han sido condenados en la Corte Han sido juzgados y militares responsables de violación de derechos humanos Se habla de que Filipinas y Venezuela están siendo en la sección preliminar Considerados a ver si el fiscal trata de adelantar el tema Por eso Jorge Duarte, doctor en Derecho Constitucional Antiguo director de la Escuela de Estudios Internacional de Santa María Quiere hablarnos de este tema que es tan serio y tan importante Muchas gracias por la invitación, Julio Es muy importante la noticia que acaba de salir En el sentido de que la Corte Penal Internacional Ha decidido hacerle un examen preliminar a Venezuela Con motivo de los hechos acontecidos en el año 2017 En todo el periodo inclusive creo que va a llegar Sí, todo el periodo Eso es muy importante porque la justicia internacional marcha muy lenta Sumamente lenta Y que la Corte Penal Internacional haya decidido ya hacerle un examen preliminar A las actuaciones del Estado venezolano En cuanto a representado por su gobierno En cuanto a sus actuaciones en el año 2017 Eso es delicado realmente Y por eso es que ha sido noticia Así como le ha ocurrido también a Filipinas Pero lo que nos interesa es la cuestión de Venezuela De hecho ya hay casos en que han sido llevados a la Corte Penal Y además ha habido decisiones en la Corte Penal Contra jefes de Estado Es el caso de Omar Al-Bachir Omar Al-Bachir En Sudán Y también el caso del presidente de Liberia Bueno, lo que pasa es que En la Corte Penal Internacional Uno de los casos más recientes fue el de Omar Al-Bachir Ese es el de Sudán Que es el actual presidente de Sudán Que tiene orden de detención y no puede salir Ya el caso fue considerado y fue juzgado Tiene varios años Acordémonos que el presidente fallecido Chávez Un poco retando A la jurisdicción de la Corte Penal Internacional Invitó a Omar Al-Bachir a Venezuela A esa reunión de África, América Latina, Margarita Lo invitó Y los consejeros de él le dijeron Que lo mejor que podía hacer era no venir Porque si el avión tenía que hacer una escala por X circunstancias En cualquier país Signatario de la Corte Penal Internacional Lo podían detener O sea, es efectiva la decisión de la Corte Y preocupa a muchos presidentes Claro que los preocupa Y al principio, quizás por ignorancia No lo preocupaba tanto Porque acuérdense que los presidentes gozaban antes de inmunidad Frente a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional No hay inmunidad que valga Pues Omar Al-Bachir Al-Bachir No se puede mover de su país Porque a lo que se mueva de su país Lo detendrán Claro, ahí Él controla el ejército Controla la policía Es un dictador Y por lo tanto Está encerrado prácticamente Está garantizado allí Claro, ha habido otros casos Charles Taylor Es muy importante Charles Taylor Él es el dictador del Iberia Está condenado a 50 años De cárcel Con sentencia Por crímenes Pero él está condenado Por un tribunal especial Para la Sierra Leona Sí Acordémonos que Terrible Los crímenes que se cometieron En Sierra Leona Son terribles Pero está detenido en la Haya Sí No, no, no Él está pagando condena Por eso preso está Él está preso Pagando 50 años Y 50 años yo creo que es poco Para lo que se merece Mire, uno de los En mis investigaciones Sobre los estudios Acerca de la dignidad humana Como base y fundamento Esencial de los derechos humanos En el mundo Universalmente hablando Descubrí Lo siguiente O Ubiqué lo siguiente Habían Habían Guerrilleros Auspiciados Por este Charles Taylor Que bajaban A los poblados En Sierra Leona Y para dejar constancia Que habían llegado allí Le cortaban Fundamentalmente A los jóvenes Un brazo O una mano Hay un caso De una niña Que yo conocí Que ese caso Fue llevado Una adolescente De unos 14 16 años Fue llevado A las Naciones Unidas Ella Había Estaba Aprendiendo A leer Y cuando le van a cortar Era derecha Cuando le van a cortar Su mano derecha Ella le dicen Que no le corten Su mano derecha Porque está aprendiendo A leer Que ya escribe Le dice A sus criminales Pues Usted sabe lo que le hicieron Le cortaron Las dos manos No fueron delitos Horribles Ese caso Llegó a las Naciones Unidas Tanto es así Que siendo presidente Tuvo que salir del país Y la corte Lo llevó preso Y está detenido Por como decías tú Más de 40 años 50 años 50 años Él está condenado A 50 años Y creo que es poco Para los crímenes Ahora es una advertencia A los jefes de estado Pero por supuesto Por supuesto Por los crímenes De esa humanidad Bueno En la corte penal internacional Este No es esta La primera vez Que la corte penal internacional Ventila Casos sobre Venezuela Claro Aquí Se está Está haciendo Lo que se llama Un examen preliminar Si hay una sala Sin embargo Hay precedentes De otras denuncias Hay tres denuncias Que se le hicieron Al presidente Chávez Una le hizo Nuestro amigo Germán Escarra En el año 2008 Otra se la hizo Al presidente Chávez También El presidente Uribe Y otra se la hizo El embajador Diego Arria Por supuesto Eso Desapareció En razón De El fallecimiento Pero ahorita Es posible Llevar un caso Entonces La corte penal Bueno Ya Ya está Abocándose La corte penal Internacional Está haciendo Lo que llama Un examen preliminar Es importante Además Aclarar algo Que Quienes no son Abogados O no tienen Un conocimiento Exacto De la situación Confunden siempre Porque en este momento Es el examen Preliminar Que se le hace A un caso De Venezuela En la corte penal Internacional Pero por otro lado El secretario general De la organización De las Naciones Unidas Guterres Acaba de pasarle El caso De Guyana A la corte Internacional De justicia Interesante la observación Porque prácticamente En el caso de Guyana En ese equivo Hay una sugerencia De la corte Internacional De justicia A la corte Internacional De justicia A la cual Venezuela No está obligada Porque no es signataria Del pacto De Bogotá A menos que acepte Ir a esa instancia Pero lo importante Y es bueno señalar Que hace la diferencia La de justicia Es para estados Entre estados Son Las diferencias Son varias Las diferencias Entre la corte Internacional De justicia Y la corte penal Internacional Es oportuno Y yo lo he hecho Dentro de mi cátedra Examinar un poco Aunque sea No sin profundizar Tanto Porque hay mucho Que profundizar Ahí La jurisdicción Voluntaria La jurisdicción Obligatoria La jurisdicción Según el pacto De Bogotá Etcétera Sí pero siempre Entre estados Perdóneme Perdóneme Obviamente La jurisdicción De la corte Internacional De justicia Es entre estados Y la jurisdicción De la corte penal Internacional Es para personas Y es una jurisdicción Que se basa Dentro de tantos principios En el principio De complementariedad En el sentido De que hay que agotar Las instancias Nacionales Para ir A la corte penal Internacional Cuando los países No se ocupan La justicia local No se ocupa De los casos Que se le presentan Es cuando entonces Con base En ese principio Se acude A la corte penal Internacional Doctor Duarte Vamos a un corte Pero vamos adelante Usted que fue Representante Del estado venezolano Ante los organismos Internacionales En materia de hechos humanos Es interesante Profundizar un poco más Esto porque es Un tema De mucha actualidad Una noticia muy delicada Pero hay que explicarla Para comprender La situación que se presenta Porque como usted dice Hay dos demandas Una que pueden llevarnos A la corte Internacional de justicia Como estado venezolano Y otra al presidente O algunos funcionarios De gobierno Ante la corte penal Internacional Ya regresamos